Tu pasado está muerto. Utilízalo como experiencia para fluir tu presente y labrar tu futuro. Ese que estás construyendo ahora mismo. Depende de ti. Los buenos somos más. Mis amigos, estamos contentos, motivados, entusiasmados, agradecidos. Y aquí, como todos los martes a las 7 de la noche, en la sección Coaching 101 de la Academia del Círculo del Éxito, que es un programa que tiene el propósito de darte herramientas para equiparte, apoyarte y ayudarte a pavimentar el camino para que puedas conquistar tus metas y tus sueños. Y el tema de hoy es define tu destino, revisa tus mapas mentales. Este tema yo sé que te va a gustar mucho. Para las personas que nos van a estar escuchando por la radio y que nos van a estar escuchando en YouTube, que no nos conocen, Juan Pérez Romague es un conferenciante internacional coach que está cumpliendo, celebrando su aniversario número 39 como conferenciante internacional. Soy autor de 26 libros y estos libros han impactado a miles de personas. Estoy ayudando a cientos de personas a través del coaching y soy fundador de la Academia del Círculo del Éxito. Y para mí es un privilegio compartir con ustedes la misión de nosotros es impactar mil personas, certificar mil facilitadores y que ellos a través de las redes y a través de sus proyectos puedan impactar mil personas. Y si tú multiplicas mil facilitadores por mil personas estaríamos llegando a un millón de personas. Y nosotros sabemos que los líderes, los grandes líderes, no se definen por la ausencia de debilidades, sino por la presencia clara de su fortaleza. Entonces debes estar pendiente porque seguimos trabajando y ya sacamos un nuevo programa que se llama Organízate para Reinventarte. Vas a recibir una invitación para que veas el webinar. Te va a gustar mucho conocer nuevas estrategias. Yo realmente estoy viviendo mis sueños. Yo comencé en 1980 con un sueño de dar conferencias. Luego ese sueño se expandió cuando comenzamos a viajar por el mercado hispano de Estados Unidos en el 90. Y de ahí empezamos a escribir libros, a viajar. Hemos impactado miles de personas a través de nuestros libros, seminarios, conferencias. Y realmente quiero decirles que cuando miro hacia atrás y veo todas las cosas que hemos tenido que superar, me doy cuenta que Dios nos ha dado la sabiduría. Para las personas que nos están escuchando a través de la radio y a través de YouTube, quiero decirles que estamos celebrando nuestro aniversario número 39 y estamos regalando el libro digital Cómo Crecer en Tiempos de Cambio. Si usted no ha bajado ese libro, visite AcademiaCírculo del Éxito.com. Yo te invito a que lo solicites, sencillamente pones tu nombre y tu email y vas a recibirlo rápidamente y vas a empezar a leerlo y semanalmente te vamos a estar enviando un email con un resumen de cada capítulo. La visión que tenemos es la de apoyar, la de servir. La visión tiene que ser más grande que los problemas. La visión tiene que ser más grande que los fracasos alcanzados. La visión tiene que ser más grande que nuestros conocimientos. Y la visión tiene que ser más grande que las cicatrices emocionales de nuestro pasado. Según tú veas el futuro, así vas a vivir el presente. Entonces, cuando estamos hablando de destino, tenemos que alimentar la visión porque cuando vas hacia un destino es como si vas al aeropuerto y dice la persona que está en Cáuter cuál es su destino. Mi destino es San Juan, es Nueva York, es México, es Colombia. Y para eso tú tienes que tener el compromiso, el pacto de llegar a la meta. Para eso hay que ser perseverante y la perseverancia es el hábito de seguir luchando. Por eso cuando se une el compromiso y la perseverancia, eso unido a la acción, a la energía, al compromiso de moverse, eso genera la determinación para llegar a la meta. Y en estos tiempos tenemos que aceptar riesgos. Estamos viviendo unos tiempos que la economía cambia, las políticas cambian, y esos riesgos traen oportunidades. Tenemos que buscar qué está pasando, porque dentro de esa situación difícil que tú ves que es difícil, hay grandes oportunidades. Las personas llegan más lejos porque quieren llegar, porque se atreven a conquistar sus sueños. Los que no se atreven no llegan. Entonces, cuando tú defines destino, estás hablando de una fuerza, una visión, algo que tú quieres lograr. Se puede determinar antemano y sabemos en qué persona te quieres convertir. Hay un mensaje que dice, siempre es un acto y cosecharás un hábito, siempre es un hábito y cosecharás un carácter. Siempre es un carácter y cosecharás un destino. Para lograr un nuevo destino se necesita estar comprometido con los principios que gobiernan el crecimiento y la prosperidad. Mantenerte inspirado con tu propósito, ampliando la visión, fortaleciendo tus valores, construyendo un nuevo carácter que te lleve a un nuevo destino. Yo estoy contento porque estamos ayudando a la gente a descubrir su propósito. Y cuando tu propósito está claro, tú alimentas la visión. Cuando tu visión está clara, tú fortaleces tus valores. Cuando tus valores están claros, tú desarrollas un carácter. Y cuando tú tienes un carácter, define un destino. Y para definir un destino, yo le pregunto a las personas en las sesiones de coaching, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué es que tú te levantas todos los días? Y es importante que sepas que el pensamiento que tú estás generando te acerca o te aleja a tu destino. Si el propósito tuyo es convertirte en un facilitador, el propósito tuyo es servir como pastor, como consejero, como reactor, como agente de seguro, por lo que tú quieras hacer. Ese propósito alimenta la visión, pero tiene que estar acompañado de acción, tiene que estar acompañado de metas, de objetivos. ¿Y qué sucede? Tenemos una lucha en el pensamiento, porque a veces estamos enfocados, decimos, esto es lo que quiero, para allá es que voy, pero te enfocas inmediatamente en tu memoria, en tu cerebro emocional, que tienes grabado 300, 400 mil horas de vida. Automáticamente estás enfocado en el pasado, pero no en los momentos felices, no en los momentos que lograste la meta, no en los momentos en que lograste la meta, no en los momentos en que lograste éxito. Estás enfocado en dónde fallaste, estás enfocado en por qué puedes fallar, estás enfocado en quién te ha fallado, y esa inseguridad nubla, la creatividad nubla, nubla en la energía para seguir adelante. Entonces ese pasado te puede llevar a deprimirte, porque cuando estás aquí hablando, yo quiero llegar para allá, pero dentro de tu memoria hay un pensamiento que dice, que es un virus mental, que dice, tú no vas a llegar. Ese es un elemento que tú tienes que neutralizar, por eso yo creo mucho en reprogramar la forma de hablar y de pensar, porque tenemos que quitarle fuerza a esos pensamientos negativos. Hay otro elemento, es que el pensamiento se enfoca en el futuro, y en el futuro son expectativas, pero si las expectativas están basadas en lo que estabas pensando en el pasado, el temor y la inseguridad y la duda, esa expectativa está contaminada, es tóxica, y por lo tanto te produce ansiedad. Entonces mucha gente está en un baile, donde un ratito bailan con el pasado de derrota, de saliento, frustración, que le causa depresión, y de momento caen en el futuro, y empiezan a bailar con una expectativa de desaliento, frustración, inseguridad. Y la gente pasa el 80% de su tiempo, de sus pensamientos, entre el futuro y el pasado. Se estima que tú estás invirtiendo el 50% de tu tiempo en el pasado, el 30% lo estás enfocando en el futuro, y cuando estás en un cambio constante de inseguridad y de duda, no te puedes enfocar en el hoy, aquí y ahora. Y esa es la meta que tú tienes que ver, que si tú quieres llegar a tu destino, tienes que ver cuáles son los mapas mentales que te llevan a tu destino. Porque si el mapa mental que tienes de inseguridad y duda, que lo estás enfocado en el pasado porque te has caído muchas veces, y lo importante no es las veces que te caigan, sino lo importante es las veces que te levantes, o estás enfocado en el futuro porque tienes ansiedad por llegar y esa ansiedad te nubla, te quita fuerza. Yo tengo que enfocarme en qué estoy haciendo bien, qué he hecho bien, qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer. Y la pregunta clara aquí es en qué persona me quiere convertir, cuál es la aportación que quiero hacer a mi familia, cuál es el legado que quiero dejar. Por eso es bien importante que una vez que tú tienes la visión, busques la vocación. Y la vocación es donde están los dones y los talentos tuyos. Cuando tú descubres para qué sirve, lo que te apasiona hacer, lo que te gusta, esa vocación genera una energía, genera una confianza, genera un deseo de lograr cosas. Por eso yo creo que es importante que la gente defina su propósito, vea su visión, pero que inmediatamente revise cuál es su vocación. ¿Qué es lo que le levanta el espíritu? ¿Qué es lo que le da fuerza? Y para eso en nuestras sesiones de coaching yo le pregunto a la persona qué es lo que quieres realizar y por qué lo quieres hacer y para cuándo lo quieres hacer. Y si estás dispuesto a hacerlo, qué cambios tienes que hacer para lograr eso. ¿Y qué significa si lo das tu meta? Yo te invito hoy a que empieces a buscar cuál es el camino que quieres caminar. Quizás lo tienes. Quizás lo tienes. Tienes el cambio bien definido, tienes el plan, pero te toca desintoxicarte. Entonces, cuando estamos hablando con la persona, le preguntamos cómo te gustaría que fuera tu estilo de vida, cuál es el estilo de vida que tú quieres vivir y qué tiene que suceder para vivir ese estilo de vida. Cuando tú tienes ese estilo de vida, claro, me van a perdonar que tengo un poco de tos, automáticamente entran las creencias y las creencias son bien importantes. Las creencias son los mapas, las creencias son la forma que tú crees que es algo que es posible y las creencias son las que determinan que el mapa tuyo esté claro, esté transparente. Cuando una persona declara, yo voy a hacerlo, yo creo que puedo hacerlo, yo lo he hecho antes, yo me he levantado en muchas ocasiones más difíciles y lo he logrado, ahí automáticamente tú empiezas a verte logrando ese sueño, esa meta. La creencia se va a alimentar de tu propósito, del significado que tú tienes, de la razón que tú tienes para vivir. Y ese propósito te va a ayudar a descubrir tu potencial, para qué tú eres bueno, cuáles son tus fuerzas, talentos, tus capacidades. Y ese anhelo que tú tienes de llegar a ser esa persona, de lograr ese propósito, lograr esa visión, automáticamente va cambiando tu forma de pensar. Visualízate cuál es tu potencial. Si sembramos un palo de mango, el potencial de esa semilla es darnos cientos y cientos de mango. Si sembramos una semilla de aguacate, esa semilla de aguacate nos va a decir que en un momento dado, cuatro o cinco años, vamos a tener muchos aguacates. Tú no tienes que ir donde ese aguacate todos los días a decirle, aguacate, dame muchos aguacates, porque ya esa semilla dentro de ella tiene el potencial para dar aguacate. Y tú dentro de tu persona tienes el potencial para hacer cosas que Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar, sino te hubiera dado también la capacidad de convertir tus sueños en realidad. Ese poder almacenado que hay dentro de ti, ese talento que está sin utilizar, tenemos que explotarlo, tenemos que usarlo. Y para eso es que tú estás hecho, para eso es que tú estás viviendo, para llegar al destino que quieres llegar. No crecemos cuando las cosas se vuelven fáciles, lo hacemos cuando nos enfrentamos a los desafíos que nos toca vivir. Por lo tanto, no es tiempo de rendirse. Quizás tenemos que coger un descanso, quizás tenemos que revisar dónde estamos, quizás tenemos que revisar qué nos ha funcionado, pero fortalécete, fortalece la confianza. Hay dos elementos aquí que yo quiero mencionar, que son importantes para tú lograr tu destino, y es la gente que te está rodeando. La gente que te está rodeando, la primera pregunta que yo tengo es si tú confías en esas personas, y si esas personas que te rodean confían en ti. La confianza juega un papel importante, y también juega un papel importante la relación. Por eso yo digo siempre que me entrevistan, cuál es la mayor satisfacción que te da hacer el coaching con tus clientes, y yo les digo que sencillamente es cuando un coachee, un cliente, nos da la confianza de abrirse, contarnos su historia, su creencia, su experiencia, y su visión y su propósito. Esa confianza nos motiva a acompañar a esa persona en ese viaje, nos motiva a escucharlo, nos motiva a ver cuál es su intención, y nos motiva a inspirarlo a que tomen iniciativa, que se muevan con un sentido de realización, que tengan un espíritu de generosidad, y que protejan sus sueños, protejan su integridad y su honestidad. Para eso estamos aquí, para romper los bloqueos que impiden tu éxito. Los logros que has alcanzado en el pasado no deben de servir para estar en zona de comodidad. Hay muchas personas que han logrado mucho éxito, pero se quedan ahí y piensan que ya llegaron al tope de la montaña. Y eso no es bueno, no aceptes el éxito como un estilo de vida, sino como una fase en tu vida que te va a ayudar a crecer. Todavía falta mucho por hacer. Por eso, hoy yo quiero invitarte a que redescubra tus talentos, tus habilidades, tus capacidades, que muchas veces están arrestadas, están enterradas dentro de ti por los miedos, las dudas y las preocupaciones del pasado. Estás viviendo por debajo de tu potencial cuando estás viviendo en temor e inseguridad. Y hay que aprender a liberarnos de esos días, de esas dudas y esas preocupaciones. Vas a utilizar tu potencial para convertirte en esa persona que deseas hacer. Por eso, tus mapas mentales, si se bloquean y te paralizan, se van a convertir en un virus mental que te va a lastimar la confianza, te va a paralizar y van a arrestar tu potencial. Ese temor, ese miedo, esa inseguridad nubla tu creatividad y te impide llegar a tu destino. Tu paradigma, la manera como tú interpretas las cosas de lo que te está sucediendo hoy, puede mantenerte por debajo de tu potencial. Yo agradezco a todas las personas que están leyendo el libro Cómo Crecer en Tiempos de Cambio. Y a estas personas que dicen, J.R., esto me ayudó en mi pensamiento y mi pensamiento afectó mi emoción y mi sentimiento, cambió mi actitud, tengo un hábito nuevo, sané mi forma de ver las cosas, de pensar diferente. Y estoy llenando con el libro, me estoy llenando con una información que me pueda ayudar a reprogramar mi forma de pensar. Y una de esas personas que me ha dado testimonio es Ana Reyes, que acaba de llegar de viaje de República Dominicana y me dijo que iba a estar con nosotros y le agradezco mucho, Ana, que hayas sacado un ratito para poder compartir con nosotros esta noche. Me gustaría que me dieras brevemente la experiencia del primer capítulo del libro que se llama Descubre tu propósito. Adelante, Ana. Bueno, buenas noches, J.R. Buenas noches. Es el libro de gran bendición, principalmente el primer capítulo que es el que acabo de leer. Aprendí de ese capítulo que el paradigma es la brújula de la vida, para bien o para mal, porque es lo que controla y dirige al ser humano. Por otra parte, aprendí que las creencias infundadas entierran en vida a las personas y las creencias con fundamentos promueven vida placentera. Cuando uno dice que las cosas están malas, es porque está escaso de visión. El peligro radica en que esa expresión le quita sentido a la vida de la persona y es una acusación que uno mismo se hace sin entender que somos responsables de hacer nuestro propio cambio para que otros también cambien. También concluí que la vida es una interpretación basada en creencias y paradigmas. En consecuencia, de la interpretación sale la oportunidad, dependiendo de cómo uno vea la crisis o cualquier situación. Entiendo que la crisis desenfoca y la oportunidad enfoca. También entendí que el paradigma es la interpretación de una creencia y que el ser humano tiene la capacidad de interpretarlo todo por medio de su propia creencia. Eso me impactó. En definitiva, yo concluí con esto. Que afuera no hay nada, que todo está adentro. Que la visión sirve para mirar lo de adentro, no lo de afuera. Que lo de afuera es un espejismo y que lo de adentro somos nosotros mismos. También entendí y aprendí que el propósito es la guía que nos conduce al sendero de la realización y que el enfoque es la compuerta que abre para que la fe haga su trabajo, el cual es servir. J.S. eso impactó mi vida. Yo te felicito porque me ha impactado a mí también, porque eres un testimonio de lo que es ser un facilitador. En este caso, Ana Reyes ya terminó sus 12 módulos de la Academia del Circo del Éxito. Está terminando la certificación de la Academia de Facilitadores. Y ahora va a entrar al módulo 6 de cómo hablar en público. Y yo te auguro, Ana, muchas cosas buenas. Y yo quiero invitarlos a los que están en Orlando, porque Ana nos va a invitar a dar una conferencia. ¿Es verdad, Ana? ¿Eso es así para mí de agosto? Sí, claro que sí. Ana, parte de la certificación es que Ana nos invita, invitas a sus amigos, y nos reunimos en un lugar y ella viene y hace una presentación. Y mira, este material que estás presentando esta noche, basado en el libro, ¿Cómo que serán tiempos de cambio? Puede ser un material que te pueda ayudar mucho a dar tu conferencia. Y yo te auguro mucho éxito. Y te felicito por tu disciplina. Gracias, gracias. Ok, Ana. La disciplina es fundamental. La disciplina es fundamental, eso es lo que nos lleva al éxito. Correcto, es cuando tú te sabes administrar tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, tus actitudes, tus hábitos, y vas construyendo paso a paso. Yo estoy seguro, Ana, de que vas a dar mucho que contar y que vas a ayudar a mucha gente, porque tú tienes un compromiso de servicio. Cuando la gente se compromete en servir, da lo mejor de sí. Estoy contento, Ana, también porque se siguen uniendo personas, siempre a tus órdenes, se siguen integrando personas a la Academia del Circo del Éxito. Y me llamó Carlos Alvarado. Carlos es un líder que está en Orocovi, es un muchacho joven que está estudiando. Él quiere ser facilitador. Me dijo, voy a hacer una petición a unos amigos para que me ayuden a cumplir el costo. Y hoy me llamó, que recibió su primer donativo. Y ese es otro estudiante que se une a la Academia del Circo del Éxito. Ya él bajó el libro, ya lo está leyendo. Todo esto me llena de entusiasmo, Ana, al saber que tenemos tanta gente buena que quiere hacer la diferencia. Y la meta es identificar mil. Ayúdame a identificar a esas mil personas. Tú eres uno de ellos. En la sala tenemos a Noé Fonseca, que también se está preparando. Para concluir, y ahorita voy a abrir los micrófonos para hablar con ustedes, quiero hablarte de un artículo. Ustedes saben que ahora estamos creando una nueva sección en la membresía del Circo del Éxito, que se llama Desde mi escritorio. Desde el escritorio de J.R. Román. Yo voy a escribir semanalmente un artículo que mando a más de 25 periódicos y revistas. Mañana este artículo se le va a entregar a la revista Galenus de Puerto Rico. Es una revista de medicina que va a los hospitales, a las oficinas de los médicos. Y llevo años escribiendo para ellos. Y también se le va a entregar a un periódico digital financiero que tiene 5 millones de hits semanales. Y nos están pidiendo este artículo. Y hay otros periódicos en North Carolina, en Puerto Rico, en República Dominicana, que estamos escribiendo y se llama Creatividad, Creer para Crear. Y la creatividad es una de las fuerzas que mueve a las personas. Creatividad es producto de algo nuevo. Todos podemos crear algo, por eso somos creativos, porque tenemos la capacidad de imaginar. La creatividad es importante en todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, en las relaciones, en la familia, en la finanza. Es algo que hay que utilizar, porque si no se daña. La creatividad hay que entrenarla, y eso se hace desarrollando hábitos. Y por eso te tienes que reunir con gente creativa. Cuando la gente es creativa, las cosas funcionan. ¿Cómo funciona la creatividad? Bueno, la neurociencia explica que el cerebro tiene dos partes. El izquierdo, que es el que organiza las ideas, calcula, le da lógica a las cosas. Y el lado derecho del cerebro es la creatividad, la imaginación y el soñar. En realidad, la creatividad usa todo el cerebro, la memoria, la imaginación, los recuerdos, la reflexión, las emociones y el sentimiento. Hay cinco tipos de creatividad que por cuestión de tiempo no te las puedo leer, pero te las voy a enviar, porque ya esto para la semana que viene empieza a salir, en el mes de julio, empieza a salir el nuevo segmento desde el escritorio de J.R. Román. Nuestra lucha está en nuestro cerebro, que está en automático, ya que los 70.000 estímulos eléctricos que produces al día, o sea, un pensamiento es un estímulo eléctrico. Y esos pensamientos, el 90% de ellos son repetitivos. El cerebro está en su zona de comodidad. Trata de ir en automático. Tenemos que asumir la responsabilidad de activar la imaginación para pensar de una forma creativa. Hay que romper los moldes mentales que paralizan nuestra creatividad. Por eso son mapas mentales. Tú vas a un destino, pero tienes que activar tus mapas mentales. Y una otra forma de activar tus mapas mentales es usando tu creatividad. Para eso hay que hacer ejercicios mentales. Y se hace cuando estás escuchando música, se hace cuando viajas, cuando investigas, cuando lees, cuando te llega una nueva idea, escuchas personas que te están dando ideas. Y toda esta creatividad tú la pones en movimiento hacia realizar lo que tú quieres hacer. La actividad es como cocinar, la poesía, la fotografía, la pintura, la danza. O sea, ayudan a crear la creatividad. Y una de las cosas que a mí me ayuda a desarrollar la creatividad es dormir. Cuando yo tengo un evento, por ejemplo, ahora mismo esta tarde yo cogí un receso y me acosté como una hora, es porque el cerebro baja y cuando vengo a la conferencia vengo en una actitud creativa. Por eso tienes que imaginar lo que quieres vivir. Date el espacio a soñar. Ese estilo de vida que quieres vivir. Aliméntate bien, bebe buena agua, descansa, haz ejercicio y toda esta actividad va a generar creatividad. Para eso hay que estar inspirado. Y este es el resultado de un buen pensamiento, reflexiones positivas, conectarte con el conocimiento, trabajar consistentemente en tu meta. La creatividad hay que desarrollarla porque eso crea el hábito y la actitud correcta. La actitud creativa se construye cuando estamos enfocados en lo que queremos alcanzar. Y finalizo cuando estás relajado, despejado y tranquilo, centrado en lo que quieres lograr. Toda tu energía se concentra en lo que quieres hacer, en lo que quieres lograr y esto te permite creer para poder crear. Las mentes agitadas se llenan de virus, se paralizan y no son creativas. Las mentes sereras fluyen y despiertan la creatividad. Las personas creativas tienen unas características. Son soñadores, arriesgados, valientes, improvisan y no les gustan las ideas convencionales. Son personas que perseveran, insisten, aprenden de los errores y avanzan hacia el próximo nivel. Tenemos la libertad para crear. Tenemos la libertad para desarrollarnos, para usar nuestros dores y talentos. Somos creativos y podemos conquistar nuestros sueños. Te saludó J.R. Román. Estamos contentos, motivados, entusiasmados, agradecidos de haber compartido con ustedes. Esta ha sido la sesión de Coaching 101. Recuerde que tiene una invitación a acompañarnos para celebrar nuestro aniversario número 39 leyendo el libro. Este libro es bien importante. Cómo crecer en tiempos de cambio lo puedes recibir a través del email acadeliacircodenexito.com y también, próximamente vas a recibir una invitación para ver un webinar sobre las seis estrategias para reinventarse. Esta es la introducción a un programa que se llama Organízate para Reinventarte. Es un programa nuevo que estamos desarrollando para ayudar a la gente que quiere subir a un nuevo nivel. Nuestro legado es ponerle 24 horas alrededor del mundo creando una transformación positiva de nuestros estudiantes. Y mi meta es dejar un legado que en los próximos 20 años estaremos ayudando a las futuras generaciones porque el Internet nos permite continuar llevando el mensaje. Recuerda que si eres miembro del Circo del Éxito tienes la emisora de radio 24 horas, el teléfono a llamar es 641-552-8001. Ahí tiene más de 200 horas grabadas. Nuestra llamada de Coaching todos los martes a las 7 de la noche. Nuestro Facebook Live todos los martes a las 8 de la mañana. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Y nuestro canal de YouTube, J.R.S. Román Motivando, con más de 100 videos. Les saludamos, nos despedimos en la confianza en que hemos cumplido la misión y nos volveremos a ver en el próximo programa de Coaching 101. Y después de esta sección voy a compartir con las personas que tenemos en línea. Cuando los buenos luchan con pasión y fe por alcanzar sus sueños, estos siempre se materializarán. Los buenos somos más.